Hola amigos, nuevamente aquí de Petiche en la Cocina, vamos a prepararles una salsa de chile habanero con mango, vamos a utilizar en esta ocasión pues principalmente nuestro mango, chile, una mitad de una cebolla, tres dientes de ajo, vamos a necesitar un tantito vinagre de manzana, sal, pimienta, aquí esta el vinagre que vamos a utilizar y el mango del cual saque, de este tipo de mango saque los trocitos que tengo aquí. Vamos a empezar con la preparación en este momento, vamos a poner esto por acá, vamos a, vamos a, aquí tenemos nuestro chile, es un chile habanero ya al cual le quitamos el rabito, son tres chiles habaneros, cebolla, ajo y mango para empezar con nuestra receta. ya tenemos previamente calentado el sartén que vamos a utilizar, la olla, la cacerola, como le queden de mal, le ponemos tantito aceite nada más, para que no se pegue, vamos a hacer freír, nuestro chile, a la mitad para que se, para que esté más, más rápido, ok, aquí lo tenemos, vamos a freír nuestro, nuestros ajos, nuestra cebolla, nuestro chile en esta ocasión, así. Pues aquí estamos cocinando nuestra salsa, nos va a quedar deliciosa, te la recomiendo, para la carne tapada, para unos paquitos, para revisar la salsa, hasta con unas cortaditas, espero les guste amigos, esta salsa, el chile de amado y mal, aquí vamos a dejar esto, que no se nos queme, pero que nos quede todo tampoco, un poco, no se quede todo, bueno, esta, que está empezando a soltar sus colores, nunca nos dan que, está agonando, lo caliente de estos chiles, Los vamos a probar de un agujero Hoy se invirtieron los papeles, amigos, Marta Alicia De sazonal sofer y más en las camadas Y el señor es el que le puso cocinar Ajá, así es Ahorita estamos solos en la casa porque está muy difícil con estos gritos tan bravos Así es, amigos Lo que se supone que le va a quitar un poquito el picante va a ser el mango Y lo que le vamos a poner de vinagre Bueno, creo que esto ya está Está en su punto Miren que rota, que no es bonito, está agarrando la cebolla citronada No está quemada, está en su punto En este momento vamos a poner estos ingredientes en nuestra licuadora Y volvemos ahorita Ok, amigos, y aquí en el aceite que nos quedó Vamos a freír nuestro mango Aquí seguimos, amigos Ya este, el picorcito del chile ya hice sus destragos con la camarógrafa Ya nos acaba de regalar un lindo estornudo Y se nos salió en cámara Aquí en este punto Le recomiendo todo el tiempo que si van a hacer este tipo de salsa Este, primero El mango hay que freírlo Para que no se nos haga de color oscuro Porque luego toma otro tipo de color Siempre prevengan esa situación, amigos, por favor Por eso se les recomienda que se fría primero El mango En este punto Vamos a agregar Nuestro chorrito de vinagre Que es el equivalente a dos cucharadas Dos cucharadas, perdón Y un poquito de pimienta Y una pizquita de sal Al gusto Ese al gusto lo he oído yo en otro canal No recuerdo dónde Miren, una pizquita de sal Todo es al gusto Vamos a empezar a mover esto Y aquí se empieza a consumir el líquido Se empieza a poner un poquito más espeso Lo vamos a sacar Vamos a darle unos cuantos minutos Y regresamos Bueno, amigos Pues aquí seguimos con la elaboración de nuestra salsa Aclaro Y recuerdo que vinagre que utilizamos es vinagre de manzana Y les recomiendo que si hacen esta receta Procuren que no haya alguna persona alérgica A los fuertes olores Porque Ya nos sacó Varios estornudos La salsita Que todavía no está Este, vamos a procurar aquí Hay varias variantes Variantes Valga la redundancia Variantes de esta receta Hay personas que le agregan azúcar En esta ocasión no le vamos a agregar azúcar Hay otras personas que le pueden agregar cilantro También se le puede agregar Es opcional En esta ocasión nada más lo vamos a preparar así Sencillo Porque no quiero que resalte el sabor dulce Si quiero más bien el único sabor que resalte el sabor del mango Y del chile habanero No del azúcar Por eso en esta ocasión lo estamos preparando de esta manera Ok, entonces vamos a proseguir Vamos a incorporar nuestro mango Ok Espero no nos de una sorpresita Porque ustedes saben que las cosas calientes siempre tienden a subir Cuando las pica uno o las muele en la licuadora Vamos a hacerlo Muy bien amigos A ver si no me toma de sorpresa y me hace estornudar Esta salsa siempre es algo picosa Muy bien Vamos a ayudarnos aquí de una cucharita Muy bien amigos Pues aquí está la salsa de habanero con mango Espero les guste Les guste esta receta Que la compartan Que nos den un like Y por favor Mándenos sus sugerencias Mándenos sus comentarios Al canal de Sazón Alcocer y más Me despido de ustedes Espero les haya gustado Hasta luego Bye Cres uno ¿Qué es loco? Me despido de la lengua